Empiezo a transmitir en vivo por Facebook en este momento, sin embargo no sé si me estoy oyendo como quisiera. No encuentro retorno, pero parece que sí ya está bien, aunque hay un breve retraso entre los audífonos y lo que digo. Bueno, ahí empezaremos a acomodarnos mientras va llegando la gente y vamos leyendo más cosas. La intención del día de hoy es empezar un video de lectura en vivo, de compartir un poco de literatura por las redes, de distraernos, de hacer algo en estos domingos eternos, ya que todos los días serán domingos a partir de ahora, por lo menos intentar hacerlo a través de redes y de alguna forma de conexión con el mundo en medio de esta cuarentena impuesta, de estos sucesos inesperados, pero en cierta manera normales que nos han tocado vivir. La idea de este Facebook Live empezó ayer apenas con una publicación que hice sobre Cien años de soledad. Un libro que tiene muchas lecturas posibles, tiene muchas formas de leerse y una de ellas que yo propuse es la lectura justamente desde el encierro, como un libro sobre la cuarentena, un libro sobre estar enclaustrado. No sé si hay gente conectada, sí, veo seis personas y quieren comentar cosas. Igual en la universidad me decían que con más de cinco ya hay clases. Entonces se trata de una explicación un poco más a fondo de lo que intenté decir ayer con esa publicación sobre el carácter de novela sobre el encierro, novela sobre estar enclaustrado, Cien años tiene un montón de lecturas posibles, tiene la lectura histórica que trata sobre todo un continente, sobre el país, tiene una serie de lecturas mitológicas obviamente que trata sobre ciertos eternos retornos, ciertas repeticiones, cierta historia circular. Bueno, entre muchas interpretaciones, una de ellas es que trata justamente sobre sobre pestes, sobre plagas, sobre este tipo de apariciones en la vida de un pueblo y sobre justamente la manera en que se encierran a vivir ese, a superar esas pestes, a superar esos encierros, que es lo más complicado justamente que les toca vivir. Ya han visto en muchos medios cómo se habla de la peste del olvido que sacude a Macondo, que es conocida, que es muy, a ver si me estoy oyendo, sí, que es conocida por todos, pero justamente el libro se construye a través de una serie de pestes y una serie de enclaustramientos, de encierros que viven los protagonistas justamente para superar esas pestes, para sobrevivir a ellas. Entonces voy a recorrer un poco el libro leyendo fragmentos que tratan justamente sobre ese tema. Tengo aquí una edición de Sudamericana, esta es más o menos viejita, no es la primera, pero sí es del 68, es de un año después. La primera salió en mayo del 67 y cuesta un cojonal de plata, así que no creo que la tenga en un tiempo, pero esta es muy buena también. Y justamente el libro se abre con un pueblo aislado y la llegada de una serie de gitanos y un poco trayendo un conocimiento externo. Y desde muy temprano el protagonista de la familia, el primer patriarca, digámoslo así, José Arcadio Buendía, se hace muy, muy aficionado al encierro. Recordemos que Cien años de soledad tiene soledad en su título, es un libro sobre la soledad, es un libro sobre un poco el encierro, a pesar de que se ha olvidado ese aspecto de su carácter. Entonces, muy poco tiempo después de que llegan los gitanos a Macondo y José Arcadio Buendía empieza a intentar aprender de modo muy torpe, de modo muy personal, de modo muy caribeño, si me disculpan la expresión, lo que traen estos gitanos se encierra. Llega un punto en que simplemente... José Arcadio Melquiades le escribe de su puño y letra, escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Germán, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del tiempo que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta, cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la uyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños sabían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó, pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro. Y bueno, y ahí sigue sus búsquedas alquímicas, pero es la primera alusión a una forma más interna del encierro, de la forma de buscar el conocimiento por sí mismos. De modo personal puedo contar que cuando yo empecé esta novela la primera vez, estaba adolescente, esta parte en que él revela que la tierra es redonda como una naranja fue la parte en que me convenció que era un buen libro y que debía seguir leyéndolo. Pero justamente ese hallazgo le llega a José Arcadio Buendía después del encierro, que es justamente el momento en donde empieza a mostrarse la naturaleza ensimismada y encerrada de la familia Buendía, que desde un comienzo siempre tiene como el afán de quedarse en casa, de encerrarse, de no salir. Justamente esa es la vida que llevan. Y no son todos, no es el único de los Buendía que se va a encerrar después justamente de que llega Melquiades y que el pueblo empieza a crecer y a intentar ubicarse de alguna manera en donde sufre la peste del olvido, que es una peste muy famosa en el tercer capítulo donde el pueblo entero primero cae sometido a una peste de insomnio que luego se convierte en peste de olvido. Es una parte muy conocida de la novela que no voy a leer y además es demasiado parecida al presente como para hacer buena literatura en este momento. Me interesan más otras partes en donde se refiere a las formas de encierro donde vive la familia. Y uno de los personajes que se encierra justamente para construir, para escribir la historia de la familia es Melquiades, que es un poco el sabio, el brujo, el viajero, el que está con las claves del destino. Melquiades llega, llega a la familia, se queda un tiempo, escribe y un poco es el tiempo de su muerte cuando se dan cuenta de que lo que ha estado haciendo, escribiendo la historia de la familia mientras está en un cuarto que le construyen al fondo del patio, que es un cuarto donde varios integrantes de los Buendía se van a encerrar, donde varios van a intentar descifrar la alquimia, la literatura, las palabras, las profecías, que solamente pueden hacerlo en el encierro que les proporciona ese cuarto. Y luego de que pasan muchas cosas en Macondo, Melquiades muere y el autor dice la armonía recobrada sólo fue interrumpida por la muerte de Melquiades, aunque era un acontecimiento previsible, no lo fueron las circunstancias. Pocos meses después de su regreso se había operado en él un proceso de envejecimiento tan apresurado y crítico que pronto se le tuvo por uno de esos bisabuelos inútiles que deambulan como sombras por los dormitorios arrastrando los pies, recordando mejores tiempos en voz alta y de quienes nadie se ocupa ni se acuerda en realidad hasta el día en que amanecen muertos en la cama. Al principio José Arcadio Buendía lo secundaba en sus tareas entusiasmado con la novedad de la daguerrotipia y las predicciones de Nostradamus, pero poco a poco lo fue abandonando a su soledad porque cada vez se le hacía más difícil la comunicación. Estaba perdiendo la vista y el oído, parecía confundir los interlocutores con personas que conoció en épocas remotas de la humanidad, y contestaba las preguntas con un intrincado batiburrillo de idiomas. Caminaba tanteando el aire aunque se movía por entre las cosas con una fluidez inexplicable, como si estuviera dotado de un instinto de orientación fundado en presentimientos inmediatos. Un día olvidó ponerse la dentadura postiza que dejaba de noche en un vaso de agua junto a la cama y no se la volvió a poner. Cuando Úrsula dispuso la ampliación de la casa le hizo construir un cuarto especial contiguo al taller de Aureliano, lejos de los ruidos y el trajín domésticos, con una ventana inundada de luz y un estante donde ella misma ordenó los libros casi desechos por el polvo y las polillas, los quebradizos papeles apretados de signos indescifrables, y el vaso con la dentadura postiza donde habían prendido unas plantitas acuáticas de minúsculas flores amarillas. El nuevo lugar pareció agradar a Melquiades porque no volvió a vérsele ni siquiera en el comedor. Sólo iba al taller de Aureliano donde pasaba horas y horas garabateando su literatura enigmática en los pergaminos que llevó consigo y que parecían fabricados en una materia árida que se resquebrajaba como hojaldres. Allí tomaba los alimentos que visitación le llevaba dos veces al día, aunque en los últimos tiempos perdió el apetito y sólo se alimentaba de legumbres. Pronto adquirió el aspecto de desamparo propio de los vegetarianos. La piel se le cubrió de un musgo tierno, semejante al que prosperaba en el chaleco anacrónico que no se quitó jamás, y su respiración exhaló un tufo de animal dormido. Aureliano terminó por olvidarse de él absorto en la redacción de sus versos, pero en cierta ocasión creyó entender algo de lo que decía en sus bordoneantes monólogos y le prestó atención. En realidad, lo único que pudo aislar en las parrafadas pedregosas fue el incesante martilleo de la palabra equinoxio, equinoxio, equinoxio y el nombre de Alexander von Humboldt. Arcadio se aproximó un poco más a él cuando empezó a ayudar a Aureliano en la platería. Melquiades correspondió a aquel esfuerzo de comunicación soltando a veces frases en castellano que tenían muy poco que ver con la realidad. Una tarde, sin embargo, pareció iluminado por una emoción repentina. Años después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de acordarse del temblor con que Melquiades le hizo escuchar varias páginas de su escritura impenetrable, que por supuesto no entendió, pero que al ser leídas en voz alta parecían encíclicas cantadas. Luego sonrió por primera vez en mucho tiempo y dijo en castellano, cuando me muera, queme mercurio durante tres días en mi cuarto. Arcadio se lo contó a José Arcadio Buendía y éste trató de obtener una información más explícita, pero sólo consiguió una respuesta. He alcanzado la inmortalidad. Cuando la respiración de Melquiades empezó a oler, Arcadio lo llevó a bañarse al río los jueves en la mañana. Pareció mejorar. Se desnudaba y se metía en el agua junto con los muchachos y su misterioso sentido de orientación le permitía eludir los sitios profundos y peligrosos. Somos del agua, dijo en cierta ocasión. Así pasó mucho tiempo sin que nadie lo viera en la casa, salvo la noche en que hizo un conmovedor esfuerzo por componer la pianola y cuando iba al río con Arcadio llevando bajo el brazo la totuma y la bola de jabón decoroso envueltas en una toalla. Bueno, es un poco la cuestión del encierro de Melquiades en donde escribe las cartas o las predicciones de la familia a Buendía. Obviamente sale de vez en cuando al río y a bañarse. No es cuarentena total como la de nosotros, pero justamente es este encierro el que le permite ahondar en la búsqueda de estas claves, en la búsqueda de la magia. Pues recuerden que justamente ese cuarto donde vive Melquiades es el cuarto de la alquimia, es el cuarto además de la literatura, es el mismo lugar donde pasan ambas cosas, la literatura y la magia. Y obviamente eso solamente se puede hacer de una manera solitaria, aislada. De hecho, un poco la casa donde García Márquez escribió este libro en México tiene un cuarto al fondo del patio donde García Márquez solía trabajar y hay muchas similitudes entre cómo se describe el cuarto de Melquiades y cómo era el cuarto de García Márquez en esa casa. No es que fuera el mismo, pero sí me hace pensar mucho en justamente cómo esa literatura y cómo esa alquimia se cocinan en la soledad, se cocinan en el encierro, como estamos tantos en estos días. La novela continúa, el pueblo crece, llegan muchos viajeros, para el que lo ha leído recuerda más o menos lo que sucede, para el que no es una manera de antojarlo, de que lo quiera leer. La guerra se toma todo el pueblo y le dedican muchos capítulos justamente a la guerra, que es uno de los temas más comunes. Y uno de los temas que también sucede mucho, o que es muy impactante, es cómo el patriarca de la familia, José Arcadio Buendía, termina enloqueciendo, termina justamente enloquecido porque en un momento de locura piensa que todos los días son lunes. Es un poco una manera de encerrarse en el mismo día, desesperante, una forma de desesperación que es posible que algunos vamos a sentir durante estos tiempos de encierro. Pero justamente lo que más lo desespera es sentir que está atrapado en un lunes, en un lunes eterno, así como a veces sentimos que justamente es el domingo, el día que más nos tortura para José Arcadio Buendía, fue justamente el lunes, el día en que lo torturó y que lo enloqueció, y por eso lo terminan llevando a un castaño, amarrándolo, una versión muy casera del confinamiento, una forma de psiquiátrico bastante amateur, y en ese castaño pasa varios capítulos de la novela, mientras el coronel Buendía va a hacer la guerra y todo lo que sucede en el pueblo, José Arcadio Buendía permanece amarrado a ese castaño, y ahí muere, y justamente la muerte de este personaje para mí es una de las más inolvidables de García Márquez. La mayoría de muertes en García Márquez son fascinantes, un día podría ser un video solamente con fragmentos de las muertes en sus libros, que realmente son inolvidables, pero esta muerte en particular me sobrecoge mucho porque es una muerte en el encierro, no solamente del castaño, sino una muerte también en el encierro mental, en lo que está pensando. El coronel Buendía disponía entonces de tiempo para enviar cada dos semanas un informe pormenorizado a Macondo, pero sólo una vez, casi ocho meses después de haberse ido, le escribió a Úrsula. Un emisario especial llevó a la casa un sobre lacrado, dentro del cual había un papel escrito con la caligrafía preciosista del coronel. «¡Cuiden mucho a papá porque se va a morir!» Úrsula se alarmó. «Si Aureliano lo dice, él lo sabe», dijo, y pidió ayuda para llevar a José Arcadio Buendía a su dormitorio. No sólo era tan pesado como siempre, sino que en su prolongada estancia bajo el castaño había desarrollado la facultad de aumentar de peso voluntariamente hasta el punto de que siete hombres no pudieron con él y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama. Un tufo de hongos tiernos, de flor de palo, de antigua y reconcentrada intemperie impregnó el aire del dormitorio cuando empezó a respirarlo el viejo colosal macerado por el sol y la lluvia. Al día siguiente no amaneció en la cama. Después de buscarlo por todos los cuartos, Úrsula lo encontró otra vez bajo el castaño. Entonces lo amarraron a la cama a pesar de su fuerza intacta. José Arcadio Buendía no estaba en condiciones de luchar. Todo le daba lo mismo. Si volvió al castaño no fue por su voluntad, sino por una costumbre del cuerpo. Úrsula lo atendía, le daba de comer, le llevaba noticias de Aureliano, pero en realidad la única persona con quien él podía tener contacto desde hacía mucho tiempo era Prudencio Aguilar. Ya casi pulverizado por la profunda decrepitud de la muerte, Prudencio Aguilar iba dos veces al día a conversar con él. Hablaban de gallos, se prometían establecer un criadero de animales magníficos, no tanto por disfrutar de unas victorias que entonces no les harían falta, sino por tener algo con qué distraerse en los tediosos domingos de la muerte. Era Prudencio Aguilar quien lo limpiaba, le daba de comer y le llevaba noticias espléndidas de un desconocido que se llamaba Aureliano y que era un coronel en la guerra. Cuando estaba solo José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual y luego a otro exactamente igual hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto como en una galería de espejos paralelos hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto despertando hacia atrás recorriendo el camino inverso y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero una noche, dos semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio y él se quedó allí para siempre creyendo que era el cuarto real. Ah, qué manera de matar un personaje. O sea, realmente es una cuestión. Por eso es un libro que vale la pena releer porque justamente esa manera de encerrarlo en un cuarto mental del cual nunca va a salir es es fascinante. Ustedes qué opinan sobre qué muerte recuerdan en la obra de García Márquez que sea mejor que esta o tan buena como esta. Y justamente esta muerte para mí es una muerte encerrada tanto en el castaño como en la como en la en el cuarto en el cuarto de la de la mente donde está José Arcadio Buendía. Bueno, la novela continúa muchos episodios. Es una novela que está llena de episodios, obviamente llena de pequeñas circunstancias que es muy difícil de recordar. Hice una pequeña selección sobre justamente las partes donde se habla de personajes encerrados. Y una cosa muy interesante es que en los Buendía hay una fascinación por el encierro. Cuando los jóvenes llegan a cierta edad no es que tengan inquietudes para salir a la calle, todo lo contrario. Lo que les inquieta y lo que quieren hacer es encerrarse en el cuarto de Melquiades y seguir la vieja tradición familiar de descifrar los manuscritos. Y justamente esa es la fascinación que lleva a tantos Buendía a buscar el cuarto del fondo de Melquiades escribió sus pergaminos y que es lo que atrae a los jóvenes. Por ejemplo, tanto José Arcadio II como Abelno II, cuando llegan a su adolescencia, lo que más quieren es justamente encerrarse a estudiar esos pergaminos. Estos dos personajes ya están como en la mitad de la novela, son dos hermanos gemelos que repiten un poco la historia de los demás personajes, pero que al ser gemelos justamente intercambian características y ambos se fascinan en diferentes momentos por el cuarto de Melquiades. Pero que tienen diferente carácter. Y dicen, la diferencia decisiva se reveló en plena guerra cuando José Arcadio II le pidió al coronel Grineldo Márquez que lo llevara a ver los fusilamientos. Contra el parecer de Úrsula, sus deseos fueron satisfechos. Su hermano Aronino II, en cambio, se estremeció ante la sola idea de presenciar una ejecución. Prefería la casa. A los doce años le preguntó a Úrsula qué había en el cuarto clausurado. Papeles, le contestó ella. Son los libros de Melquiades y las cosas raras que escribía en sus últimos años. La respuesta, en vez de tranquilizarlo, aumentó su curiosidad. Insistió tanto, prometió con tanto a Inco no maltratar las cosas, que Úrsula le dio las llaves. Nadie había vuelto a entrar al cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquiades y pusieron en la puerta el candado cuyas piezas se soldaron con la herrumbre. Pero cuando Aureliano II abrió las ventanas, entró una luz familiar que parecía acostumbrada a iluminar el cuarto todos los días, y no había el menor rastro de polvo o telaraña, sino que todo estaba barrido y limpio, mejor barrido y más limpio que el día del entierro, y la tinta no se había secado en el tintero, ni el óxido había alterado el brillo de los metales, ni se había extinguido el rescoldo del atanor donde José Arcadio Buendía vaporizó el mercurio. En los anaqueles estaban los libros empastados en una materia acartonada y pálida, como la piel humana curtida, y estaban los manuscritos intactos. A pesar del encierro de muchos años, el aire parecía más puro que en el resto de la casa. Todo era tan reciente que varias semanas después, cuando Úrsula entró al cuarto con un cubo de agua y una escoba para lavar los pisos, no tuvo nada que hacer. Este cuarto es muy interesante, como ya dije, porque es el lugar donde escriben los manuscritos y donde se encierra Melquiades, y es un cuarto que se mantiene siempre intacto, donde no pasa el tiempo. Mi propia interpretación, muy personal, es que justamente ese es el cuarto que remite a la infancia o a la familia o a ese lugar donde el tiempo no pasa, donde se mantienen intactos los recuerdos. Justamente por eso no pasan ahí los cambios. Bueno, es mi interpretación, pero para eso está la literatura, justamente para un poco interpretarla, aunque uno sea un magíster, un doctor o un lector simplemente. Entre un doctor y un lector no hay diferencias a la hora de enfrentarse muchas veces a un texto. Yo sé que eso es complicado de decir, pero García Márquez me daría la razón en este tema. Bueno, siguiendo con otros temas de encierro dentro del libro, justamente, por ahí veo gente comentando. Marta me dice, ¿crees que la muerte es un personaje de la obra? Ahora, los muertos son un personaje de la obra, sin duda. Hay muchos muertos en la obra que se mantienen vivos. Son muertos que nunca se van del todo del libro y que no es muy diferente a la vida. Justamente creo que todos vivimos con muertos que hacen parte de nuestra vida. No se van a pesar de que mueran. Entonces, más que la muerte en sí misma, yo creo que los personajes muertos son muy importantes en García Márquez. Obviamente eso viene de la mitología, de la tradición Guayú, de Juan Rulfo, de lo que tú quieras, pero en el fondo viene de la vida misma, donde la muerte acompaña todo el tiempo a la vida. Jordan Salama nos dice que hablando de la idea de lugares en la novela donde no pasa el tiempo, me parece muy interesante que durante esta cuarentena, hoy en día, mucha gente está diciendo que todos los días parecen lo mismo, que la cosa más difícil para ellos es sentir el paso del tiempo. Sí, justamente, como les decía ahora, de eso murió José Arcadio Buendía, de enfrentarse a la eterna repetición de un lunes, de que sea lunes todos los días. Eso puede llegar a ser realmente desesperante. Judith Córdoba nos habla de la fiebre del olvido, de la peste del olvido, que sin duda es un tema muy importante en la obra y no es la única peste que aparece. Después haré un programa sobre las pestes en el libro y son todas, la política, la guerra, la compañía bananera, son muchas pestes que aparecen justamente en el libro. Pero siguiendo con el tema del encierro, en Cien Años de Soledad, justamente hoy, un personaje que es la primera mujer que vemos encerrada o que yo voy a leer encerrada, es Fernanda del Carpio, una mujer que obviamente aparece primero como la mujer más hermosa del mundo, pero que después se convierte en un personaje un tanto odioso de la novela. Ella no crece en la costa, realmente era una mujer de unas montañas dentro del país que se pueden equiparar, se pueden analogar con Colombia, ya sea con Bogotá o ya sea con Zipaquirá, algunos dicen que puede ser Zipaquirá también, justamente esa es un poco la historia de Fernanda, pero lo que sí es cierto es que no es de Macondo, no es del Caribe y justamente eso es lo que la hace distinta. Porque crece justamente y dice un poco cómo había crecido Fernanda. Fernanda era una mujer perdida para el mundo, había nacido y crecido a mil kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía en noches de espantos las carrozas de los virreyes. Treinta y dos campanarios tocaban a muerto a las seis de la tarde. En la casa señorial embaldosada de losas sepulcrales jamás se conoció el sol. El aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas colgaduras de los dormitorios, en las arcadas resumantes del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios de piano ejecutados en alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el albedrío de no hacer la siesta. En el cuarto de su madre enferma, verde y amarilla, bajo la polvorienta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metódicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa música estaba en el mundo, mientras ella se consumía tejiendo coronas de palmas fúnebres. Su madre, sudando la calentura de las cinco, le hablaba del esplendor del pasado. Siendo muy niña, una noche de luna, Fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hasta el oratorio. Lo que más le inquietó de aquella visión fue que la sintió exactamente igual a ella, como si se hubiera visto a sí misma con veinte años de anticipación. Es tu bisabuela, la reina, le dijo su madre en las treguas de la tos. Se murió de un mal aire que le dio al cortar una rama de nardos. Muchos años después, cuando empezó a sentirse igual a su bisabuela, Fernanda puso en duda la visión de la infancia, pero la madre le reprochó su incredulidad. Somos inmensamente ricos y poderosos, le dijo. Un día serás reina. Ella lo creyó, aunque sólo ocupaban la larga mesa con manteles de lino y servicios de plata para tomar una taza de chocolate con agua y un pan dulce. Hasta el día de la boda soñó con un reinado de leyenda, a pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar. No era ingenuidad ni delirio de grandeza. Así la educaron. Desde que tuvo uso de razón, recordaba haber hecho sus necesidades en una basenilla de oro con el escudo de armas de la familia. Salió de la casa por primera vez a los doce años en un coche de caballos que sólo tuvo que recorrer dos cuadras para llevarla al convento. Bueno, eso sí que es un encierro desde que nace hasta que se va al convento. A mí me parece muy interesante esta frase justamente donde dice que no era ingenuidad ni delirio de grandeza, sino que así la habían educado. En García Márquez, hasta los personajes más detestables, el autor muestra algún tipo de simpatía o comprensión por ellos. Es realmente un autor muy empático con sus personajes, inclusive con los más odiosos, lo cual ha llevado a mucha gente a pensar que justamente él está de acuerdo como autor. García Márquez como persona, de acuerdo con ciertos personajes de su obra. Yo creo que más bien es un autor que siempre mostró mucha empatía por sus personajes y por las personas en extensión. Entonces, y por eso inclusive los personajes más despreciables, los que demuestran más ansia de poder o más aberraciones mentales. Inclusive, su autor los trata con benevolencia por lo menos. Como Fernanda del Carpio. Bueno, gracias por acompañarme. Están muchos piropos. Gracias. Si hay preguntas o comentarios también muy chéveres que pueda acompañaros en este rato. Bueno, pero ya vamos hacia el final de la novela. Fernanda del Carpio estuvo encerrada. También, pues toda la familia está encerrada, pero hay encierros realmente impactantes, como por ejemplo, como este de Rebeca Buendía. Rebeca, una mujer que nunca pudo realmente estar justamente vivir completamente. Bueno, nadie en este libro puede vivir completamente. Es un libro bastante complicado en que sus personajes realmente viven una vida muy trágica en su gran mayoría. Y Rebeca también lo hace justamente cuando sucumbe al incesto, que es en gran medida la gran tentación, el encierro máximo, quedarse en tu casa encerrado y acostarte con tu propia familia. Un poco es llevar esa idea de encierro justamente hasta las últimas consecuencias, es llegar al incesto. Y esa es la gran tentación de los Buendía en este libro justamente. Y Rebeca sucumbe a él y es expulsada de la familia. Úrsula mantiene la familia todo el libro bajo la condición de que no sucumba al incesto. Así como ahora todos encerrados, cuidadito con eso, ¿no? Justamente esa es la condición para poder estar como parte de la familia. Y cuando la expulsa de la casa, ella termina en sus días en una casa después de que muere su esposo y que la descubren una vez de una manera muy dramática, que es una de las partes dramáticas del libro, es cuando Reino Triste, que es uno de los hijos del coronel Buendía, andaba buscando una casa para llevar a su madre y a una hermana soltera que no era la hija del coronel y se interesó por el caserón decrépito que parecía abandonado en una esquina de la plaza. Preguntó quién era el dueño y alguien le dijo que era una casa de nadie donde en otro tiempo vivió una vida, una viuda solitaria que se alimentaba de tierra y cal de las paredes y que en sus últimos años sólo se le vio dos veces en la calle con un sombrero de minúsculas flores artificiales y unos zapatos de color de plata antigua, cuando atravesó la plaza hasta la oficina de correos para mandarle cartas al obispo. Le dijeron que su compañera fue una sirvienta desalmada que mataba perros y gatos y cuanto animal penetraba a la casa y echaba los cadáveres en mitad de la calle para fregar al pueblo con la edentina de la putrefacción. Había pasado tanto tiempo desde que el sol momificó el pellejo vacío del último animal, que todo el mundo daba por sentado que la dueña de la casa y las sirvientas habían muerto mucho antes de que terminaran las guerras, y que si todavía la casa estaba en pie era porque no habían tenido en años recientes un invierno riguroso o un viento demoledor. Los gosnes desmigajados por el óxido, las puertas apenas sostenidas por cúmulos de la araña, las ventanas soldadas por la humedad y el piso roto por la hierba y las flores silvestres, en cuyas grietas anidaban los lagartos y toda clase de sabandijas, parecían confirmar la versión de que allí no había estado un ser humano por lo menos en medio siglo. El impulsivo, el no triste, no le hacían falta tantas pruebas para proceder. Empujó con el hombro la puerta principal y la carcomida armazón de madera se derrumbó sin estrépito, en un callado cataclismo de polvo y tierra de nidos de comején. Aureliano triste permaneció en el umbral, esperando que se desvaneciera la niebla, y entonces vio en el centro de la sala a la escuálida mujer vestida todavía con ropas del siglo anterior, con unas pocas hebras amarillas en el cráneo pelado y con unos ojos grandes aún hermosos en los cuales se habían apagado las últimas estrellas de la esperanza y el pellejo del rostro agrietado por la aridez de la soledad. Estremecido por la visión de otro mundo, Aureliano triste apenas se dio cuenta de que la mujer lo estaba apuntando con una anticuada pistola militar. —¡Perdone! —murmuró. Ella permaneció inmóvil en el centro de la sala atiborrada de cachivaches y examinando palmo a palmo al gigante de espaldas cuadradas con un tatuaje de ceniza en la frente a través de la neblina del polvo. Lo vio en la neblina de otro tiempo, con la escopeta de dos callones terciada a la espalda y un sartal de conejos en la mano. Por el amor de Dios exclamó en voz baja, no es justo que ahora me vengan con este recuerdo. Bueno, es una cuestión muy fuerte esta escena, una mujer encerrada en su casa hace años, la descubren prácticamente en los huesos, es una de las escenas más góticas de la novela. Una novela que, por cierto, muchos han calificado de gótica justamente por este filtreo constante con la muerte, con la decrepitud y con muchos otros temas propios de la novela gótica. Pero más allá de eso, justamente es una persistencia de la vida a pesar de la muerte. Rebeca, su esposo, muere, ella mantiene la casa y se mantiene encerrada hasta que termina siendo este esperpento un poco que les acabo de leer. Bueno, ya vamos terminando para los que han aguantado. Y la novela continúa su proliferación casi infinita de anécdotas y de actividades y de personajes y de historias. Más adelante me interesa mucho el tema de el encierro. Bueno, este encierro es un encierro también de los más tristes porque es el que le sucede a Meme, a Meme que es la hija de Fernando, Fernanda del Carpio y Aureino segundo. Eamaranta Remedios, que le llaman Meme, termina sucumbiendo a amores prohibidos. Su madre, la reina, la que estuvo encerrada y luego se fue al convento, termina repitiendo con su hija la misma historia que ella vivió, lo cual no es extraño en la novela ni tampoco extraño en la vida real. Pero justamente encuentra la ocasión para repetir su historia y mandarla al convento cuando se entera de que ha estado encerrada justamente durante un tiempo. Se ha estado viendo justamente con un menestral, con un mecánico, con un pobre mejor dicho que para la reina, doña Fernanda del Carpio, eso es imposible de aceptar. Los descubre en el cine, los reprime y manda a su hija al encierro. Sin embargo, Meme no dio muestra alguna de aflicción mientras estaba encerrada. Al contrario, desde el dormitorio contiguo percibió Úrsula el ritmo sosegado de su sueño, la serenidad de sus quehaceres, el orden de sus comidas y la buena salud de su digestión. Lo que intrigó a Úrsula después de casi dos meses de castigo fue que Meme no se bañara en la mañana como lo hacían todos, sino a las siete de la noche. Él alguna vez pensó en prevenirla contra los alacranes, pero Meme era tan esquiva con ella por la convicción de que la había denunciado que prefirió no perturbarla con impertinencias de tatarabuela. Las mariposas amarillas invadían la casa desde el atardecer. Todas las noches al regresar del baño, Meme encontraba a Fernanda desesperada matando mariposas con la bomba de insecticida. Esto es una desgracia, decía. Toda la vida me contaron que las mariposas nocturnas llaman la mala suerte. Una noche, mientras Meme estaba en el baño, Fernanda entró en su dormitorio por casualidad y había tantas mariposas que apenas si podía respirar. Agarró cualquier trapo para espantarlas y el corazón se le heló de pavor al relacionar los baños nocturnos de su hija con las cataplasmas de mostaza que rodaron por el suelo. No esperó un momento oportuno, como lo hizo la primera vez. Al día siguiente, invitó a almorzar al nuevo alcalde, que como ella había bajado de los páramos, y le pidió que estableciera una guardia nocturna en el traspatio, porque tenía la impresión de que se estaban robando las gallinas. Esa noche, la guardia derribó a Mauricio Babilonia cuando levantaba las tejas para entrar en el baño, donde Meme lo esperaba, desnuda y temblando de amor, entre los alacranes y las mariposas, como lo había hecho casi todas las noches de los últimos meses. Bueno, esta escena es muy linda y muy triste, porque justamente es como este encierro que le dan a Meme. Bueno, ella lo sobrelleva con las visitas de Mauricio Babilonia durante las noches, lo cual les deseo a todas mis amigas que tengan también cómo pasar esas noches. Pero su madre termina descubriéndolos y termina básicamente matando a su amante, que es el que trae las mariposas amarillas. Nunca he entendido, o sea, quien lee el libro sabe que las famosas mariposas amarillas de García Márquez están ligadas a un episodio muy, muy, muy triste, muy, muy dramático justamente de Cien Años de Soledad, que es cuando matan justamente a Mauricio Babilonia cuando intenta llegar a visitar a Meme Buendía. Bueno, aquí sigue Jordan otra vez, me pregunta, ¿alguna vez García Márquez tuvo que encerrarse en su vida, tal vez como niño, por causa de una enfermedad o algo parecido? Sí, efectivamente, en sus memorias, vivir para contarla, la casa es un elemento fundamental en la biografía de García Márquez y la casa como una especie de encierro, su abuela y sus tías abuelas justamente para mantenerlo guardado, lo encerraban, cuenta él en su biografía, con espantos, con susto, diciendo que si salía acá lo agarraba un espanto, lo agarraba un fantasma, que la tía que había muerto estaba ahí. Y claro, entonces lo que cuenta García Márquez es justamente que había mucha, mucha, mucho miedo ligado a permanecer en la casa, pero también mucho, mucho amor. O sea, García Márquez cuenta los que lo conocían que era un niño, como dicen en la costa, un pollerón que vivía pegado a las polleras de la mamá o de la abuela, más bien en este caso, la mamá no vivía con él. Entonces justamente esa cercanía con el hogar, a la vez el miedo y el deseo de estar ahí era justamente lo que era más, más complejo para García Márquez. Así que había, bueno, Gustavo Arango, que también es gabólogo y que se nos une, cuenta que cuando llegó a Cartagena, García Márquez había toque de queda. Recuerden que llegó a Cartagena poco después de la muerte de Gaitán y empieza el periodo de violencia, que es el momento donde hay toque de queda y él empieza escribiendo sobre el toque de queda, justamente es uno de los textos periodísticos. Y bueno, y en Colombia, ¿quién no ha vivido encerrado? Pues además cuando trabaja en periodismo, ¿quién no le ha tocado encerrarse, volarse, esconderse? Así que no fue la diferencia de García Márquez. O sea, García Márquez antes del Nobel y de 100 años le tocó la suerte de cualquier intelectual o periodista colombiano lidiando con la censura, con la muerte, con la persecución, con el toque de queda. Me escriben, veo gente de Barranquilla, chévere, Milton, Belandia. Bacano que la gente del colegio esté conectada. Bueno, y siguiendo con la idea del encierro, una parte que es la más larga que escogí es el encierro del coronel Aureliano Buendía, que justamente después de que se termina la guerra y que vuelve a su hogar, decide prácticamente encerrarse, como tantos integrantes de la familia se han encerrado. De justamente el encierro del coronel Buendía termina con su muerte, que en sí mismo es una especie de cuento que García Márquez inserta dentro del libro, una especie de narración de las acciones que hace el último día de su vida. El punto es que Úrsula intenta sacarlo de su cuarto, pero la verdad es que ni siquiera José Arcadio II hubiera podido sacar al coronel de su encierro. La invasión escolar había rebasado los límites de su paciencia, con el pretexto de que el dormitorio nupcial estaba a merced de las polillas a pesar de la destrucción de las muñecas de remedios, colgó una maca en el taller y entonces lo abandonó solamente para ir al patio a hacer sus necesidades. Úrsula no conseguía ilbanar con él una conversación trivial. Sabía que no miraba los platos de comida, sino que los ponía en un extremo del mesón mientras terminaba el pescadito y no le importaba si la sopa se llenaba de nata y se enfriaba la carne, se endureció cada vez más desde que el coronel Gerineldo Márquez se negó a secundarlo en una guerra senil. Se encerró con tranca dentro de sí mismo y la familia terminó por pensar en él como si hubiera muerto. No se le volvió a ver una reacción humana hasta un 11 de octubre en que salió a la puerta de la calle para ver el desfile de un circo. Aquella había sido para el coronel Buendía una jornada igual a todas la de sus últimos años. A las cinco de la madrugada lo despertó el alboroto de los sapos y los grillos en el exterior del muro. La llovizna persistía desde el sábado y él no hubiera tenido necesidad de oír su minucioso cuchicheo en las hojas del jardín, porque de todos modos lo hubiera sentido en el frío de los huesos. Estaba como siempre arropado con la manta de lana y con los calzoncillos de algodón crudo que seguía usando por comodidad aunque a causa de su polvoriento anacronismo él mismo los llamaba calzoncillos de godo. Se puso los pantalones estrechos pero no se cerró las presillas ni se puso en el cuello de la camisa el botón de oro que usaba siempre porque tenía el propósito de darse un baño. Luego se puso la manta en la cabeza como un capirote se peinó con los dedos del bigote chorreado y fue orinar al patio. Faltaba tanto para que saliera el sol que José Arcadio Buendía dormía todavía bajo el cobertizo de palmas podridas por la llovizna. Él no lo vio como no lo había visto nunca ni oyó la frase incomprensible que le dirigió el espectro de su padre cuando despertó sobresaltado por el chorro de orín caliente que le salpicaba los zapatos. Dejó el baño para más tarde no por el frío y la humedad sino por la niebla opresiva de octubre. De regreso al taller percibió el olor de pavilo de los fogones que estaba encendiendo Santa Sofía de la Piedad y esperó en la cocina a que hirviera el café para llevarse su tazón sin azúcar. Santa Sofía de la Piedad le preguntó como todas las mañanas en qué día de la semana estaban y él contestó que era martes 11 de octubre viendo a la impávida mujer dorada por el resplandor de fuego que ni en ese ni ningún otro instante de su vida parecía existir por completo recordó de pronto que un 11 de octubre en plena guerra lo despertó la certidumbre brutal de que la mujer con quien había dormido estaba muerta. Lo estaba en realidad y no olvidaba la fecha porque también ella le había preguntado una hora antes en qué día estaba. A pesar de la evocación tampoco esta vez tuvo conciencia de hasta qué punto lo habían abandonado los presagios y mientras servía el café siguió pensando por pura curiosidad pero sin el más insignificante riesgo de nostalgia en la mujer cuyo nombre no conoció nunca y cuyo rostro no vio con vida porque había llegado hasta su hamaca tropezando en la oscuridad. Sin embargo, en el vacío de tantas mujeres como llegaron a su vida en igual forma no recordó que fue ella la que en el delirio del primer encuentro estaba a punto de naufragar en sus propias lágrimas y apenas una hora antes de morir había jurado amarlo hasta la muerte. No volvió a pensar en ella ni en ninguna otra después de que entró al taller con la taza humeante y encendió la luz para contar los pescaditos de oro que guardaba en un tarro de lata. Había diecisiete. Desde que decidió no venderlos seguía fabricando dos pescaditos al día y cuando completaba veinticinco volvía a fundirlos en el crisol para empezar a hacerlos de nuevo. Trabajó toda la mañana absorto sin pensar en nada sin darse cuenta de que a las diez arreció la lluvia y alguien pasó frente al taller gritando que cerraran las puertas para que no se inundara la casa y sin darse cuenta ni siquiera de sí mismo hasta que Úrsula entró con el almuerzo y apagó la luz. —¡Qué lluvia! —dijo Úrsula. —Octubre —dijo él. Al decirlo, no levantó la vista del primer pescadito del día porque estaba engastando los rubíes de los ojos. Sólo cuando lo terminó y lo puso con los otros en el tarro empezó a tomar la sopa. Luego se comió muy despacio el pedazo de carne guisada con cebolla, el arroz blanco y las tajadas de plátano fritas, todo junto en el mismo plato. Su apetito no se alteraba ni en las mejores ni en las más duras circunstancias. Al término del almuerzo experimentó la zozobra de la ociosidad. Por una especie de superstición científica, nunca trabajaba, ni leía, ni se bañaba, ni hacía el amor antes de que transcurrieran dos horas de digestión. Y era una creencia tan arraigada que varias veces retrasó operaciones de guerra para no someter la tropa a los riesgos de una congestión. De modo que se acostó en la maca, sacándose la cera de los oídos, con un cortaplumas y a los pocos minutos se quedó dormido. Soñó que entraba en una casa vacía de paredes blancas y que lo inquietaba la pesadumbre de ser el primer ser humano que entraba en ella. En el sueño recordó que había soñado lo mismo la noche anterior y en muchas noches de los últimos años y supo que la imagen se habría borrado de su memoria al despertar porque aquel sueño recurrente tenía la virtud de no ser recordado sino dentro del mismo sueño. Un momento después, en efecto, cuando el peluquero llamó a la puerta del taller, el coronel Buendía despertó con la impresión de que involuntariamente se había quedado dormido por breves segundos y que no había tenido tiempo de soñar nada. —Hoy no —le dijo al peluquero. Nos vemos el viernes. Tenía una barba de tres días moteada de pelusas blancas pero no creía necesario afeitarse si el viernes se iba a cortar el pelo y podía hacerlo todo al mismo tiempo. El sudor pegajoso de la siesta indeseable revivió en sus axilas las cicatrices de los golondrinos. Había escampado pero aún no salía el sol. El coronel Aureliano Buendía emitió un eructo sonoro que le devolvió al paladar la acidez de la sopa y que fue como una orden del organismo para que se echara la manta en los hombros y fuera al excusado. Allí permaneció más del tiempo necesario acuclillado sobre la densa fermentación que subía del cajón de madera hasta que la costumbre le indicó que era hora de reanudar el trabajo. Durante el tiempo que duró la espera volvió a recordar que era martes y que José Arcadio II no había estado en el taller porque ese día de pago en las fincas de la compañía bananera. Ese recuerdo como todos los de los últimos años lo llevó sin que viniera a cuento a pensar en la guerra. Recordó que el coronel Grineldo Márquez le había prometido alguna vez conseguirle un caballo con una estrella blanca en la frente y que nunca se había vuelto a hablar de eso. Luego derivó hacia episodios dispersos pero los evocó sin calificarlos porque a fuerza de no poder pensar en otra cosa había aprendido a pensar en frío para que los recuerdos ineludibles no le lastimaran ningún sentimiento. De regreso al taller viendo que el aire empezaba a secar decidió que era un buen momento para bañarse pero Amaranta se le había anticipado así que empezó el segundo pescadito del día estaba engarzando la cola cuando el sol salió con tanta fuerza que la claridad crujió como un balandro el aire lavado por la llovizna de tres días se llenó de hormigas voladoras entonces cayó en la cuenta de que tenía deseos de orinar y los estaba aplazando hasta que acabara de armar el pescadito iba para el patio a las cuatro y diez cuando yo los cobres lejanos los retumbos del bombo y el júbilo de los niños y por primera vez desde la juventud pisó conscientemente una trampa de la nostalgia y revivió la prodigiosa tarde de gitanos en que su padre lo llevó a conocer el hielo Santa Sofía de la piedad abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y corrió hacia la puerta es el circo gritó en vez de ir al castaño el coronel Auliano Buendía fue también a la puerta de la calle y se mezcló con los curiosos que contemplaban el desfile vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante vio un dromedario triste vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola vio los payasos haciendo maromas en la cola del desfile y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar y no quedó sino el luminoso espacio en la calle y el aire lleno de hormigas voladoras y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre entonces fue al castaño pensando en el circo y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo pero ya no encontró el recuerdo metió metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil con la cabeza apoyada en el tronco del castaño la familia no se enteró hasta el día siguiente a las 11 de la mañana cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinas bueno es un poco largo este fragmento pero justamente lo que me gusta es como como funciona como la manera de cuento entre la novela el cuento del hombre que muere como pasa su último día me disculpan la mala lectura pero era un largo fragmento que quería leer como uno de los encierros más memorables el otro encierro memorable que a mí me me toca particularmente es el de José Arcadio II que es el que presencia la masacre en la en la en la plaza de Macondo la masacre después de que los los trabajadores del banano se van a huelga y la compañía bananera impide justamente esa huelga y la reprime por la fuerza obviamente es una especie de recreación literaria no historiográfica literaria de la masacre de las bananeras del Magdalena en el 28 pero justamente José Arcadio Buendía es un testigo de la masacre de las bananeras y es perseguido y es y le toca esconderse como a tantos sobrevivientes de la violencia a tanta gente que huye de masacres en este país le toca encerrarse que es otra forma de encierro también que también está en García Márquez y que y que no deja de estar en la historia de Colombia y José Arcadio II se encierra pero se vuelve una especie de bastión de la memoria guarda el recuerdo de la masacre y trata de conservarlo justamente hasta el final cuando los militares van a buscarlos y él y él sale de la Danny Cuellar me dice que esta técnica de incluir cuentos en el relato recuerda a Cervantes justamente el Quijote está lleno de pequeños cuentos dentro de la novela y es y es una una técnica muy muy común entonces él les contaba de de José Arcadio II que se encierra y después de que los militares se van de los de la de la casa queda encerrado y al cerrarse la puerta José Arcadio II tuvo la certidumbre de que su guerra había terminado años antes el coronel Aureliano Buendía le había hablado de la fascinación de la guerra y había tratado de demostrarla con ejemplos incontables sacados de su propia experiencia él le había creído pero la noche en que los militares lo miraron sin verlo mientras pensaba en la tensión de los últimos meses en la miseria de la cárcel en el pánico de la estación y en el tren cargado de muertos José Arcadio Buendía perdón José Arcadio II llegó a la conclusión de que el coronel Buendía no fue más que un farsante o un imbécil no entendía que hubiera necesitado tantas palabras para explicar lo que se sentía en la guerra si con una sola bastaba miedo en el cuarto de Melquiades en cambio protegido por la luz sobrenatural por el ruido de la lluvia por la sensación de ser invisible encontró el reposo que no tuvo un solo instante de su vida anterior y el único miedo que persistía era el de que lo enterraran vivo se lo contó a Santa Sofía de la Piedad que le llevaba las comidas diarias y ella le prometió luchar por estar viva hasta más allá de sus fuerzas para asegurarse de que lo enterraran muerto a salvo de todo temor José Arcadio II se dedicó entonces a repasar muchas veces los pergaminos de Melquiades y en tanto más a gusto cuanto menos los entendía acostumbrado al ruido de la lluvia que a los dos meses se convirtió en una forma nueva del silencio lo único que le perturbaba su soledad eran las entradas y salidas de Santa Sofía de la Piedad por eso le suplicó que le dejara la comida en el alféizar de la ventana y le echara candado a la puerta el resto de la familia lo olvidó inclusive Fernanda que no tuvo inconveniente en dejarlo allí cuando supo que los militares lo habían visto sin conocerlo a los seis meses de encierro en vista de que los militares se habían ido de Macondo se habían ido de Macondo quitó el candado buscando alguien con quien conversar mientras pasaba la lluvia desde que abrió la puerta se sintió agredido por la pestilencia de las vacinillas que estaban puestas en el suelo y todas muchas veces ocupadas José Arcayo II devorado por la pelambre indiferente al aire enrarecido por los vapores nauseabundos seguía leyendo y releyendo los pergaminos ininteligibles estaba iluminado por un resplandor seráfico apenas levantó la vista cuando sintió abrirse la puerta pero a su hermano le bastó aquella mirada para haber repetido en ella el destino irreparable del bisabuelo eran más de tres mil fue todo cuanto dijo José Arcadio II y ahora estoy seguro de que eran todos los que estaban en la estación es el momento en que va a morir y termina recordando justamente la masacre bananera que presenció y que lo lleva al encierro y que lo lleva a rumiar recuerdos justamente bueno ya llevamos una hora siete minutos está mucho más largo de lo que pensaba pero veo que gente que se ha quedado mucho tiempo lo cual les agradezco y justamente ya para terminar voy a terminar con los fragmentos finales del libro toda la novela son son episodios de de encierro son episodios de justamente los los buen día tratando de huir o tratando de buscarse más bien dentro del encierro como todos estamos en estos tiempos de incertidumbre y es el encierro el que le da justamente la posibilidad a los buen día de encontrarse sin embargo el último encierro de la novela es un encierro más más agradable que los anteriores digamos que este no está tan tan mediado por la tragedia ni es tan ni es tan tan terrible como lo último que hemos leído este es el el encierro en donde el último buen día Aureliano Babilonia que nació justamente de aquel amor que vimos del encierro de Rebeca termina viviendo en la vieja casa familiar con su con su tía con Amaranta Úrsula y termina sucumbiendo a la gran tentación de estar en casa que no es el ocio es el incesto y justamente sucumbe al incesto con su con su tía y es y es allí donde se entrega a una a una forma de de encierro muy diferente porque esta vez es el encierro de del amor de la de la pareja el esposo de Amaranta Úrsula se va sin embargo desde la tarde del primer amor Aureliano y Amaranta Úrsula habían seguido aprovechando los escasos descuidos del esposo amándose con ardores amordazados en encuentros en encuentros azarosos y casi siempre interrumpidos por regresos imprevistos pero cuando se vieron solos en la casa sucumbieron en el delirio de los amores atrasados era una pasión insensata desquiciante que hacía temblar de pavor en su tumba a los huesos de Fernanda y los mantenía en un estado de exaltación perpetua los chillidos de Amaranta Úrsula sus canciones agónicas estallaban lo mismo a las dos de la tarde en la mesa del comedor que a las dos de la madrugada en el granero lo que más me duele reía es tanto tiempo que perdimos en el aturdimiento de la pasión vio las hormigas devastando el jardín saciando su hambre prehistórica en las maderas de la casa y vio el torrente de lava viva apoderándose otra vez del corredor pero solamente se preocupó de combatirlo cuando lo encontró en su dormitorio Aureliano abandonó los pergaminos no volvió a salir de la casa y contestaba de cualquier modo las cartas del sabio catalán perdieron el sentido de la realidad la noción del tiempo el ritmo de los hábitos cotidianos volvieron a cerrar puertas y ventanas para no demorarse en trámites de desnudamientos y andaban por la casa como siempre quiso estar remedios la bella y se revolcaban en cueros en los barrizales del patio y una tarde estuvieron a punto de ahogarse cuando se amaron en la alberca en poco tiempo hicieron más estragos que las hormigas coloradas destrozaron los muebles de la sala rasgaron con sus locuras la maca que había resistido los tristes amores de campamento y destriparon los colchones y los vaciaron en los pisos para sofocarse en tempestades de algodón aunque aureliano era un amante tan feroz como su rival era amaranta úrsula quien comandaba con su ingenio disparatado y su voracidad lírica aquel paraíso de desastres como si hubiera concentrado en el amor la indómita energía que la tatarabuela consagró a la fabricación de animales de caramelos además mientras ella cantaba de placer y se moría de risa de sus propias invenciones aureliano se iba haciendo más absorto y callado porque su pasión era ensimismada y calcinante sin embargo ambos llegaron a tales extremos de virtuosismo que cuando se agotaban en la exaltación les sacaban mejor partido al cansancio se entregaron a la idolatría de sus cuerpos al descubrir que los tedios del amor tenían posibilidades inexploradas mucho más ricas que las del deseo mientras él amasaba con claras de huevo los senos eréctiles de amaranta úrsula o suavizaba con manteca de coco sus muslos elásticos y su vientre aduraznado ella jugaba a las muñecas con la portentosa criatura de aureliano y le pintaba ojos de payaso con carmín de labios y bigotes de turco con carboncillo de las cejas y le ponía corbatines de organza y sombreritos de papel plateado una noche se embadurnaron de pies a cabeza con melocotones en almíbar se lamieron como perros y se amaron como locos en el piso del corredor y fueron despertados por un torrente de hormigas carniceras que se disponían a devorar los vivos y bueno quería terminar con ese justamente con ese fragmento de el último encierro de los buen día que es el más agradable de todos que es en el que están justamente ya al final amándose con mis deseos sinceros para que todos y todas puedan pasar este encierro de esa manera que es la mejor manera y bueno los que los que continúen no queda sino despedirme a menos que haya preguntas finales se me fue larguísima la lectura en una hora y quince casi una clase es muy extraño hacer clases sin poder interactuar con las personas pero supongo que estos momentos lo exigen y es la condición en la que estamos pero bueno es una manera de de estar solo con la soledad de los buen día justamente pero pero rodeado de voces de murullos de de ideas que aparecen alrededor justamente como también aparecen en la en la casa de los buen día y bueno que tengan buena noche y feliz encierro también para ustedes de los buen día y 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